El primer encuentro se desarrollará este sábado 24 de octubre en San Vito de Cotobrús, iniciando la sesión a partir de las 8 de la mañana con participación de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús. Mientras tanto, el domingo 25, la sesión está programada en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un hotel ubicado en Golfito, con la participación de los diferentes sectores de este cantón, Corredores y Osa. Como parte de la metodología, cada mesa contará con un facilitador de la Universidad de Costa Rica y el acompañamiento de la coordinadora sectorial Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, Don Rojis Bermúdez, quienes contarán con apoyo de equipos técnicos. Además, habrá representación de fuerzas vivas de los seis cantones distribuidos en dos sesiones, cámaras, asociaciones, empresas, cooperativas, movimientos cívicos, entre otros. Se tiene programada que la segunda semana de trabajo de la Mesa de Diálogo en la región brunca se lleve a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre.